de tiempos antiguos y modernos. Dice San Maximiliano Colve, la devoción a la Inmaculada es un secreto que muchos aún no conocen, o lo conocen y lo practican solo superficialmente, cuando por voluntad de Dios es la sustancia de toda santidad. Por eso en otro escrito hay que decir lo siguiente, cito, Durante siete siglos luchamos por el reconocimiento de la verdad de la Inmaculada Concepción, y esta lucha fue coronada por la proclamación del dogma y las siete apariciones de la Inmaculada en lo urdes. Ahora se pasa a la segunda parte de la historia, sembrar esta verdad en las almas, preocuparse por su crecimiento y hacer que produzcan frutos de santidad. Cierro cita. Y por eso en otra parte dirá también San Maximiliano, cita, es la sustancia de la santidad, porque al ver a la Inmaculada se puede observar las virtudes que nos quiere enseñar para que la imitemos. De tal forma que en el arte, la historia y la piedad nos puede dar muchos conocimientos sobre este amor que nuestros antepasados han defendido y por los que muchos se han santificado. El santo hermano Pedro, la devoción que tenía Madre Encarnación a la Inmaculada en lo urdes, Sor Bárbara Samulowska, que fue la que tuvo las apariciones en Jesuel, por nombrar algunos. También los obispos, como Monseñor Marroquín, que regaló su truspector a la Inmaculada, siendo que bajo su báculo se estableció formalmente la primera cofradía. Monseñor Fray Payo Enríquez de Rivera, que escribió el libro, el primer libro impreso en Guatemala como una defensa a la Inmaculada. O Monseñor Ricardo Casanova, que la amó tan tiernamente y que ponía sus obras bajo su patrocinio. También los acontecimientos de historia nos dicen que Guatemala fue una nación muy devota y que defendía a la Inmaculada de todas las maneras posibles, involucrándola en todos los hechos del país. Así en la primera ermita, la independencia, el himno nacional, en el principio, la atracción de la república, la bandera nacional, incluso hasta el escudo puede tener un concepto muy mariano y otros ejemplos como la luz eléctrica, que fueron estrenadas o hechas para la Inmaculada. De esta manera, podemos hacer un pequeño recorrido por el arte, la historia y la piedad para tener una base de la importancia de esta creencia en Guatemala. Pero, no podemos seguir indiferentes si queremos contribuir en la construcción de su reino. Pues bien, una madre siempre está con el hijo, pero en algún momento el hijo se va. Pero en el orden sobrenatural, dice San Maximiliano, es totalmente distinto. Cuando más se desarrolla el alma, más se experimenta la necesidad de depender de la Inmaculada. Cierro cita. Y es por eso que debemos amarla, defenderla y contribuir a que algún día triunfe. Y es que San Maximiliano, ya en otra estrito, nos habla sobre los tiempos modernos. Dice, estos tiempos modernos están dominados por Satanás y lo serán aún más en el futuro. Solo la Inmaculada recibió de Dios la promesa de la victoria sobre Satanás. Pero en la gloria del cielo, hoy necesita nuestra colaboración. Buscar almas que se dediquen por completo a ella y se conviertan en sus manos en fuerzas para vencer a Satanás e instrumentos para establecer el reino de Dios. Cierro cita. La hermana Lucía de Fátima hablaba de que era necesario hacer nuestra propia reforma espiritual para que no solo salvemos nuestra alma, sino las que están enfrente de nuestro camino. Y esto lo emprenderemos solos. Como también lo hizo San Francisco Asís, San Ignacio Loyola, San Felipe Neri y tantos otros santos. Simplemente hagamos que cada día sea para Dios. Incluyamos en nuestro día las calculatorias, las oraciones, el rosario y tantas otras cosas que podemos usar como el escapulario azul y el café que el demonio ahora dice que nos sirven y que nos quieren y que nos las alejan para que así, de esa manera, nos alejemos de Dios y no podamos contribuir a que la Inmaculada triunfe. Amén. 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 Amén.